¡Suscríbete! 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 para que se haga más gordito y no se despelufe tan rápidamente porque ya sabéis que los surones son muy, 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 pero que muy pesaditos y bueno, pues ahora vuelvo pues con cuidado y no lo hagáis sin un adulto, ¿vale? voy a quemar un poco esto acordaos de no quemarlo mucho y cuidado con quemar telas que no conozcáis porque pueden pasar accidentes hay telas que son de plástico y se derriten súper fácil así que rápidete y bueno, más o menos ya no se despelufa ya no es tan fácilmente y lo que vamos a hacer es colocar esto y lo vamos a pegar con esto nuestra gran aliada en las manualidades es la pistola de silicona y la verdad que en los todo 100 que se llaman en España o sea, establecimientos que vendan cosas de baratitas pues suelen haber así que voy a ver sí, Dios mío Dios mío, vale, vale esto, esto no sé vale, aquí está aquí está la primera silicona vale, pues vamos a coger y vamos a dejarla así, más o menos a ver, así vamos a cuadrarla un poco vale, igual aquí pues más o menos está cuadrada igual tenemos que recortar alguna pues alguna de las sobras por ejemplo esto esto voy a ponerlo al revés para que la etiqueta se quede dentro lo que iremos es fijando por aquí vale, al revés a ver cuidado de no quemaros porque esto quema como a mí no me gusta coser pues esto es la la forma más fácil oh Dios mío haga falta que no le guste a mi hurón esta nueva casita que le voy a hacer bueno y como veis he dejado un poco que no llegue hasta el final porque a los hurones en este caso les encanta estar como flotando y bueno pues la he dejado así vale no va a ser perfecta porque la estoy haciendo rápido pero la idea más o menos lo que había pensado la estoy cogiendo vale Dios mío esto esto voy a tener que pegarlo mejor a ver vale pues con el resto de la manta lo que haremos es tapar todo esto vale para que el animalito se pueda meter dentro así que no hay que cortar mucho y hay que dejar como un hueco para que él pues entre y este que sea un poco más holgadito vale lo que vamos a hacer como los hurones son muy 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 pesados voy a cortar voy a cortar a ver esto como no irá tapadito voy a cortar por aquí por aquí para que quede bien en verdad tendríais que cortar lo que va siendo en plan redondeado pero bueno como no quiero tampoco perder mucho mucho tiempo lo que voy a hacer es bueno igual redondeo esta parte para fijarla o sea igual redondeo esta parte para fijarla pero lo más si queréis que se haga bonito hacerlo redondeado yo como tengo prisa pues lo voy a hacer más o menos más o menos raro a ver ay dios mío ay dios mío y pues hacemos lo mismo que antes yo le voy a dejar un dobladillo y ahí se podrá meter el bichete a ver vamos a pegar los extremos igual lo quemo también va vamos a quemarlo bueno pues ahora queda fijar bueno pues más o menos esto sería lo que va siendo la casita vale es un como un refugio para pequeñas mascotas yo os recomiendo en otros animales como forrarlo más pegadito para que quede más la forma del interior del sombrero quedaría algo así y bueno vamos a probar si Nori le gusta la nueva de esta acordaos de quitar los hilos de la silicona no vaya a ser que le de por comérselos así eso sería peligroso para el animal igual le puede sentar mal así que cuidadito cuidadito vale Nori no creo que la muerda porque tiene ya sus juguetes pero no sé igual otro animal le da por roerlo depende del animal claro está pero bueno más o menos también para un gatito serviría eso sí yo recomiendo mejor que forréis una cajita y bueno le pongáis una matita encima así pegadita y encima la caja se pegará mejor y bueno vamos a probarlo yo sugeriría también si queréis yo no lo voy a hacer colgar unas tiras iba a hacer las de este material pero el problema es que se desgarra con facilidad sobre todo cuando lo calientas como que se derrite queda muy raro así que mejor no le voy a poner las tiritas lo voy a poner en una zona de lo que va siendo la jaulita para ver si le hace ilusión o gracia o no sé ya veremos ahora veréis bueno pues aquí tenemos a la bestia parda mírala mírala y tenemos aquí el juguetito vamos a meterla adentro métete métete ahí va que te gustan los rincones mira por favor a ver ahí asómate muy bien ole ahí estarás calentita bicha eh mírala en un sombrerito calentira bueno pues como veis que no paraba de volcarlo lo que hice fue coger hilo y aguja y lo cosí a los barrotes de la jaula para que no se moviera también llegué a coser lo que va siendo la mantita un poco para que se quedara un poco media abierta lo que pasa que Nori no sé cómo ha terminado arrancándolo pero la parte buena es que sigue entrando a lo que va siendo su nuevo refugio y desde entonces no la veo por la jaula así que bueno actualmente se refugia en lo que va siendo un nuevo invento para que pase mejor el invierno y bueno desde entonces cuando me asoma la jaula tengo que levantarle la mantita para poder verla pero bueno ella contenta y yo contenta de que algo que yo he hecho sea al menos útil y bueno ese ha sido el resultado espero que os haya gustado dale muchos muchos likes y nos vemos en siguientes vídeos dejad vuestro like para que no tarde tanto en subir vídeos en este canal así que muchos besitos chau 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 ¡Gracias!